La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Dirección General de Servicios Escolares, dio a conocer ante integrantes del Comité Interinstitucional de Seguimiento para el proceso de selección de aspirantes a la UAM las fechas para ingresar a esta casa de estudios en el periodo 2016-2017, nivel superior y nivel medio superior. Ahí se informó que para nivel medio superior, la convocatoria se publicará el 1 de marzo. El canje de fichas será del 19 al 21 de abril. La aplicación del examen el 14 de mayo y la publicación de resultados será el 2 de junio. Con respecto a nivel superior, la convocatoria se publicará el 2 de marzo. El canje de fichas será del 29 de abril al 13 de mayo. La aplicación del examen el 29 de mayo y la publicación de resultados será el 19 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!